El embajador alemán Harald Klein hizo el anuncio en una rueda de prensa en la que participaron el comisionado de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velázquez, la secretaria general del Ministerio Público de Guatemala, Mayra Vélez, y la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, Rebeca Arias. Es un gran placer para mí poder hoy anunciar el compromiso renovado de Alemania con la importantísima labor de la CICIG en este país. El aporte que hoy estamos haciendo público se materializó durante la reciente visita de la Fiscal General a Alemania en el marco de una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. El delegado alemán ratificó que seguirá apoyando a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y al sector justicia en su tarea de combatir la impunidad y la corrupción. Desde sus inicios hasta la fecha hemos destinado casi 3 millones de dólares a la labor de la CICIG. Creemos que no solamente el aporte financiero, sino también el intercambio de experiencias en materia de justicia y la lucha contra la corrupción son importantes para fortalecer la democracia y la gubernabilidad del país. La lucha contra la corrupción y la impunidad es un desafío y es una tarea de todos los días que venimos apoyando desde hace varios años y que en el cual la CICIG ha estado al frente por supuesto con el Ministerio Público. La coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala resaltó la importancia de contar con un sistema judicial eficiente y transparente porque sólo así se logrará combatir de manera eficaz a los que delinquen y a los que se benefician con la opacidad.